Música Hola kiwisitos que tal, soy Masi Bienvenidos a Mankera, estamos aquí en Skywars Y nos encontramos aquí en los siguientes videos de KyuKranice Para echar una partida suculenta aquí en el mapa de Angelic En el modo de sin kits y sin habilidades Masi, que ha pasado en tu esquí, por qué ahora eres verde Por qué, hola kiwisitos que tal, o sea, que ha pasado, te has transformado Ya no somos platanitos, por qué te has puesto esa skin, es tu nueva skin Pues no platanitos, hoy os vengo a presentar un nuevo video de Skywars En el cual voy a intentar demostrar a ver si Masi el kiwisito es más pro que Masi el platanito Entonces me ha venido aquí a Skywars con una skin que me hizo un señor suscriptor Así que un saludo, la utilicé el otro día en el directo de Manu que hicimos en Twitch Y me gustó tanto que dije, oye, voy a enseñarla en un video a ver que le parece a los platanitos Con lo cual la tenéis abajo en la descripción por si queréis utilizarla también en servidores Que ya se lo ha visto pues a varias personas en servidor de Prision, por ejemplo Y bueno, nos encontramos aquí en el mapa de Angelic, vale, en el modo de Sin Kids y Sibilidades Porque me parece uno de los mejores mapas para PvP'ar Y también el modo de Sin Kids y Sibilidades es uno de los modos más justos para pelear aquí en Kubelag Mira Oh, 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 oh Y cómo tiraron Team a la vez Así se hace Eh, ese me había hecho la del bug, no, no, vale O sea, vale, eh, nueva elección para Skyward Aunque vayáis en Team, siempre cuidad vuestras espaldas Porque puede aparecer un kiwisito salvaje y os tira O sea, eso el platanito no lo hace Pero el kiwisito, sí, vale, a ver Eh, primero antes que nada, por aquí ya se lo habrán llevado todos, supongo Nuestro compañero de aquella isla, igualmente Ahí debajo tenemos a un señor What the fuck? Y ese no lo puedo tirar porque no tengo arco Entonces, a ver, eh, puedo hacer varias cosas Intentar esperar, eh, creo que iría por allí, eh Este hombre, o sea, se ha reventado todas las piernas para llegar a esa isla Ese señor es el típico colgado de Skyward O sea, miradlo Y ahora qué va a hacer ese hombre si no tiene nada Buah, 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 buah La, 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 la Adiós, amigo Ahí está Masi, el encestador de huevitos 3000 Nunca ha fallado una, chaval, madre mía Qué crash que estoy hecho Bueno, aquí delante debería de haber alguien, tío Porque no hay puente hecho para ninguna isla Entonces tengo miedo Porque a lo mejor es el típico que está escondido en el árbol O debajo de la tierra O simplemente no ha entrado en la partida Y están los cofres sin pillar Bueno, mira, aquí tenemos un chuletón Vale, un chuletón Por aquí no se abre el cofre No se abre el cofre Una espada de diamante Buah, pues perfecto Vale, a lo mejor aquí arriba hay otra cosa suculenta Y ya vamos, me corono Lo único que me falta ahora mismo es una pechirita de diamante Eh, vale, no hay nada Vale, cuidado Quedamos de solo cinco personas O sea, qué ha pasado en esta partida con la gente Pues no lo sé ni yo Vale, voy a caer aquí al agua directamente Y aquí delante ya Ahora sí que tenemos al primer gran chetado Madre mía, casi me caigo Madre mía, más sí Madre mía, más sí Que casi manqué haciendo un puente con shift O sea Madre mía Me llega a morir ahí la gente En plan, más y manco Más y noob Pues sí, la verdad es que Llego a hacer eso Y os doy permiso a que me digáis eso ¿Sabes? Vale, con cuidado Aquí viene este señor Tomotivation Vale Los típicos que vienen Motivation Son los que luego acaban muriendo Entonces vamos a ver si Este señor es de los que vienen A saco Paco A por ti Y le puedo intentar poner Un cubito de lava Vale Hola, cubito de lava en Minecraft Mira, mira Te he puesto aquí Te hago hasta el puente, chavalito Mira, mira, mira Te he hecho hasta todo el puente Madre mía, madre mía Pa' que lo goce, papito Vente pa' acá conmigo Señor Juanjo 2001 Ahí viene, ahí viene Vale, perfecto Un cubito de lava en Minecraft Oh my god, oh my god Me revienta, me revienta, me revienta Me revienta Me revienta Lo reviento, lo reviento Madre mía Me ha metido un par de golpes seguidos Y... A dos corazones ¡Olé! Madre mía El lag que tenía ese señor Casi me mata, eh Bueno, ha estado bastante bien GG, señor Madre mía Uf Casi me mata ese hombre Madre mía Ha estado muy, muy injusto Vale, eso quedamos tres personas Tengo el full diamante Más suculento de la historia Tengo treinta y pico flechas O sea, esta partida Más sí La tienes que ganar Como buen kiwisito Pero tenemos que buscar A Dominic Y a Pedro Que pueden estar En cualquier parte de este mapa Que es absolutamente gigantesco Entonces vamos a crear un ojo ¡Ay, a lo mejor estoy viendo uno! Madre mía Si le llego a meter un tiraco Desde aquí Vamos Me retiro de Skyward Nah, imposible Vale, ya lo hemos localizado Ahora solo tenemos que ir corriendo Hacia él Y esperar que ese señor Se encuentre con el otro ¿Vale? Y si están en pelas Pues mejor que mejor Vale, se acaba de caer Gracias, Pedro Ole, ese señor Se acaba de caer solo Lo acabo de ver ahí a lo lejos El que queda Está en el centro No puede ser El que queda Está en el fucking centro ¿Dónde está este hombre? Es Dominic, tío Dominic el camperí Tío, es que Es que no Es que Es que va a estar en el centro seguro Y como encima No hay ningún espectador en la partida Porque no había ningún platanito Pues no voy a saber Dónde está exactamente Y este señor me la puede liar Y esto puede durar 50 años Perfectamente Vale, aquí que tenemos Tenemos Aquí hay cosas en verdad ¿Vale? Voy a pillarme esto Aunque sea por si Las mosquies Los huevitos Y estas cosas Suelen utilizarse bastante bien Cuando hay camperiños Y ahora solo tenemos que Buscar a Dominic Tío, que a lo mejor No es el que está en el centro O sea, pero Tendría toda la lógica Porque no lo consigo encontrar Ahí delante tenemos el puente Vale Vamos a ese puente En busca de Dominic Y vamos a ese puente Dios mío Es que capaz que está Ahí arriba, tío O a saber dónde Dónde está metido ese hombre Señor Dominic Cucu Dominic No te mueras Dominic Madre mía Este hombre está a punto De morirse ya Dominic Vale, está aquí abajo Está aquí abajo A ver, señor A ver, a ver, a ver Espérate A este lo podemos Trudear muy mucho, eh Señor Vale, a ver Solo tenemos que buscar Un pico Vale, señor pico A ver, con cuidado, eh Con cuidado Que no la quiero liar Demasiado, eh Vale, este hombre Este hombre tiene que estar Por aquí Vale, a ver, Dominic 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 ¿Qué está haciendo usted, Dominic? Dominic ¿Qué está haciendo usted ahí? Coco Oh, 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 oh Vamos a bañarnos juntos en lava, Dominic Pero voy a ganar esta partida Porque voy machetadín Así que bueno El kiwisito más Si ha ganado esta primera partida Dejar un super like Nos vamos a ganar en la segunda Suuuu Pues nada, kiwisito Nos encontramos aquí en la segunda partida Estamos aquí en el mapa de flower Porque bueno El kiwi sigue siendo una planta Y en la planta Pues también puede ser una flor Así que bueno Nos encontramos aquí en la segunda partida Además si conseguimos también Una nueva victoria Después de ganar al camperiño Que estaba en el medio En el mapa de Angel Que madre mía El tío no tenía fe ni nada Que estaba ahí en el medio Ahí con las placas de presión Buscando cosas O sea Y si más si veis para arriba Justo he llegado En el momento exacto Antes de que se fuera A la parte arriba del centro O sea Imaginaros a ese hombre Y arriba en plan Soy invencible Ja, 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 ja Así que bueno Nos encontramos aquí En el mapa de flower Vamos a ver si conseguimos ganar Y sabéis que En el medio tenemos Una opción de conseguir Una manzanita de notch Y como no Pues quería mandarle Un saludo a los patronitos Que me acompañan En esta segunda partida Así que venga Empezamos ya haciendo puentes Cuidado que aquí en el lado Tenemos a un señor Y ahí a lo lejos Tenemos a otro señor Que me está intentando Tirar bolitas de nieve Pero creo que no va A conseguir tirarme Eso es lo que creo Vale señor, gracias Y ahora sí Me piro, me piro Vale, perfecto Vale, ya que tengo cosas Voy a intentar ir al centro Rápidamente A ver si consigo encontrar Una espada de diamante Que es muy importante para mí Porque va a empezar a llegar gente Y con una hacha No hago prácticamente nada Así que mira Yo vengo por aquí Pim, pam, pim, pam Agargo un boquete por aquí Y ya nos encontramos En el centro Perfectísimo Vale Hay una espadita de diamante Por aquí Perfecto Parece que no Pero bueno Vamos pidiendo un poquito De comida también Que últimamente en Skyway Ya no encuentras ni comida Aquí tenemos ya La espadita de diamante Y aquí delante Tenemos a nuestro primer Contricante De la partidita de hoy Vale, a ver Señor ¿Usted quiere subir? Eh... ¿O qué quiere hacer? Creo que este hombre Quiere subir Pero creo que me voy a anticipar A su jugada Y voy a intentar tirarle Antes de que suba Venga señor A ver, ¿Dónde va a aparecer? ¡Cucú! ¿Dónde está señor? ¡Cucú! Vale ¡Adiós! Vale, perfecto Entonces Por intentar Primero antes que nada Pues ir al centro Al capullito central Por así decirlo Para intentar pillar Lo que serían los bloques de oro Más que nada No para hacerme una amasada de notch O sí Sino también para que la gente No los pille, ¿Vale? Y no se hagan ellos Una amasada de notch Que si no ya vamos Apaga y vámonos Mira, ya he pillado aquí ¡Oh, perfecto! Ya he pillado yo En la amasada normal Así que ahora simplemente me queda aquí Pillar los bloques de oro Y ya Pues si eso me hago una amasada de notch Por si veo que lo voy a pasar mal O me voy a morir Me la tomo Y listo, que listo Madre mía Madre mía, más sí Madre mía, más sí Que te vas a chitar Aquí viene alguien Viene alguien a recibir un poco de amor Venga señor Millo player Venga Millo player Vente para acá Que vas a ver Que vas a ver lo que vale un peine Pobrecito Oh, mira como corre Mira como corre Ese señor Mira como corre Mira como corre Oh, se ha muerto Ay, ay, ay Pobrecito señor Se murió Vale, a ver Nos tomamos aquí El platano de oro Tranquilos Porque tengo un huevo de oro Encima tengo dos mansadas normales Las voy a intentar primer Antes que nada Pues me voy a matar a este señor de aquí Ojo que tenemos cosas muy chetas Y a ver Eh, eh Vale, está aquí arriba Hola señor Adiós amigo Adiós amigo Perfecto Venga, vamos a luchar contra dos Vale, ahí está Perfecto Se muere Se muere Se murió Y ahora es cuando me hace el otro La rapiña A ver señor Usted rapiña aquí Caca, vale Perfecto Vale ¿Qué hemos pillado? Aquí tenemos platanotes de oro Esto me interesa Por aquí vamos a ordenar rápidamente el inventario, ahora puedo hacer ya lo que serían las manzanas de noche, pero primero quiero intentar localizar a las personas que quedan vivas, cha-cha-cha-chan que tengo la mano, tengo dos manzanas de no, oh, tu-tu-ru-tu-ru vale, vamos a buscar a la gente quedamos ya solo seis personas, parece que por aquí ya no queda nadie, ahí no lejos estoy viendo a una persona, es que claro, aquel señor pirómano, pues lo que ha hecho es quemar el capullito por así decirlo, claro, ha puesto lava y ahora pasa lo que pasa, que todo el centro está literalmente ardiendo, vale aquí a la derecha tenemos un señor, vale hola señor, que tal, vale, usted me va a tirar, me va a hacer algo, parece que no, parece que es buena persona así que a ver, entramos por aquí y hola hombre, que tal, como se encuentra, a ver vamos a poner esto por aquí, la comidita, muy importante esta partida está siendo muy muy rara, la verdad, o sea, aquí estamos buscando a la gente, me echo dos manzanas de noche, luego mato, luego vengo para aquí otra vez o sea, todo muy extraño, la verdad, pero bueno mientras ganemos la partida, yo con eso me conformo, a ver, vamos a ir haciendo el puente en plan Wachipandusi, por aquí, perfectísimo y este señor, pues nada, se ha quitado la armadura, al señor, no, si se quita la armadura pues lo mato, ya está, venga, adiós amigo venga, adiós amigo, venga, adiós amigo, hoy que se muere hoy que se muere, o sea, y ahora se puede la armadura ¿qué estás haciendo? es una declaración de amor, es una declaración de que no vamos a hacer nada, señor, oh estaba un golpe, one punch más, sí, vale, quitamos esto por aquí esto por aquí también, fuera, un saludo señor, pero no puedo hacer tip, porque si no esto no mola y venga, tres personas quedamos, ahí lejos estoy viendo a cha, 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 cha cha, cha, un super team venga, chaval, madre mía, que voy a matar al team y creo que con masa de noche y voy a intentar matarlo con la mano, a ver si cuela, a ver si cuela, vale, venga me la juego, eh, me la juego, masa de noche me la tomo ya para que no me vean topármela y venga la, 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 la venga, señores, me voy a dejar ir hacia vosotros o no me voy a tirar, sí, 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 me voy a dejar, me voy a dejar me voy a dejar, me voy a dejar hoy, 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 hoy te pego con una bolita de nieve Ay que se muere, ay que se muere Ay que se muere señor, madre mía, madre mía Madre mía, no, no huya señor No huya señor, vale, no, usted tiene que morirse Nada, pues si va a huir, pues lo mato con la espada Venga, ahí va señor, hoy Hoy, 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 hoy Me sana de noche, vale, perfecto, a ver Señora, mira lo que tengo La manita, voy a intentar matarla con la mano A ver si, a ver si cuela, vale señora Por favor, muérase, venga, o pelea Aquí huishito contra señora, señora Vamos, manzana de noche, ahí con la mano, pim pam, pim pam Le quitaré algo por golpe, pues a lo mejor no le quito Nada directamente, ¿sabes? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, no señora, usted no salga No, no puede salir de esta sala Porque estamos peleando un uno contra uno, ¿vale? No, no, bueno, al final la tendría que tirar Pero vamos, es que le estoy dando aquí una susa Que flipas, ¿eh? Venga señora, ahí está Vale, no sé a cuánta vida está, me gustaría saberlo Porque le he dado un montón de golpes ya A ver señora, con cuidado, vale, perfecto Ya se me está yendo el efecto de la manzana de noche, creo yo Vale, con cuidado, señora, señora Por favor, señora, por favor, vale Vamos, 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 vamos Venga, mami, esta señora nunca se va a morir Tiene una espada de madera, señora, señora, señora Mami, media hora después La podré matar con la mano Vamos, vamos, sí, ahí está Mami, la primera vez que he matado a alguien con la mano yendo full diamante Así que bueno, espero que haya dado muchísimos platinitos Esta partita, podréis dar un super like Por este super vídeo y más si que usito Puede ser una cosa, ¿vale? Que más si es normal No puede ser y es matar a una persona full diamante Con la mano en plan POP Así que podréis dar un super like Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta tarde, hermanitos Adiós 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 Adiós